Todo listo, se va a alargar... Agustín Rodríguez, Agustín Rodríguez, el piloto de Morrison, el que largó muy pero muy bien y tomó decididamente la punta, el que perdió bien fue Emilio Rodríguez, que quedó en la segunda ubicación, todo juntito, salieron rapidito el 110, todo con normalidad, no hubo recargo, no hubo cartelito, así se viene la primera vuelta, Agustín Rodríguez manda el segundo, Emilio Rodríguez que lo trae ahí pegadito, nada más, el tercero, el Emilio, el cuarto Moreno, quinto a costa, sexto Torres con las principales posiciones. Cuando va Emilio Rodríguez por adentro, sí, sí, cambia, 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 cambia... Y los Rodríguez que se toma la punta, un ratito para vos, un ratito para vos, ahora cambió la punta, ahora Emilio Rodríguez, ahora, el enterriano es el nuevo líder, José Venda, Agustín Rodríguez, tercero, Miguel Emilio, y cuarto, Valentino, aquí hasta que el quinto Juan Moreno. Exactamente, y Emilio Rodríguez que empieza a sacar ventaja sobre Agustín Rodríguez, el uno, dos de los Rodríguez, el tercero es el Leo Emilio, y el piloto Pampiano, todos juntitos ahora del segundo para atrás, pegadito, Agustín Rodríguez, Migliotti, a costa, Juan Moreno, ahí está la lucha, donde esto hace que Emilio Rodríguez, el piloto enterriano, cada vez se vaya un poquito más adelante. ¿Cuándo va a ingresar la recta principal para completar cuatro vueltas de carrera? Agustín Rodríguez, con Emilio, que manda con Agustín Rodríguez, segundo, pegadito lo tiene Migliotti, pegadito lo tiene Valentino Costa, pegadito, está Juan Moreno, cuatro que pelean por la segunda ubicación, más atrás, avanza hasta la sexta ubicación, Maxi Milio de Santillán, séptimo queda, Eric Tonesco ya viene para completar cinco vueltas de carrera. En soledad, Emilio Rodríguez ahora en la punta de la carrera, Agustín Rodríguez aguanta todo lo que le tira el Leo Migliotti, que por ahora no puede, el piloto corre de la tercera ubicación, como lo dijimos, Leonel Migliotti, cuarto, Valentina Costa, quinto, Juan Moreno, sexto, Tolesco, séptimo, Santillán, octavo, Romero, noveno, Salazar, décimo, Ventroni, once, Teruel, doce, Lasvia, trece, Goet. Recta principal para todos los protagonistas, para las dos, última vuelta, Juan Manuel, segundo, Rodríguez, le gana Rodríguez, Emilio, le gana Agustín, tercero es Valentina Costa, que dio cuenta de Leonel Migliotti para quedar cuarto, quinto, Cerito, les congresamos en la parte final de esta carrera. Exactamente, porque ya ven el cartel de última vuelta, para Emilio Rodríguez, para Agustín Rodríguez, que es el segundo, para Valentina Costa, que está tercero ahí pegadito y busca la segunda ubicación, no está tan lejos, Leonel Migliotti en la cuarta, se viene, se viene el final, se va a empezar a elevar la bandera a cuadro, va a ganar Emilio Rodríguez, va a ganar el de Concordia, ganó, ganó Emilio Rodríguez, segundo, Agustín Rodríguez, el de Barrington, tercero quedó Leo Migliotti, cuarto, Valentina Costa, quinto, Eric Tolesco, sexto, Juan Moreno, séptimo, Santillano, octavo, Ventroni, noveno, Romero, décimo, Salazar, once, Teruel, doce, Lasvia, trece quedó, Rodrigo Goetz, el piloto de Freire, gran, gran serie, gran primera serie de este 110 libre, ganó Emilio Rodríguez.